Bueno, pues, un poquito ya desventaja por el calor que se siente y por el tiempo, pero bueno. Vamos a tratar de darles a conocer cuál ha sido nuestra experiencia dentro de la atención primaria en la formación de licenciados en enfermería y obstetricia y en la carrera de licenciatura en enfermería. Actualmente en la escuela tenemos dos carreras de pregrado, que es la licenciatura en enfermería y obstetricia, que surgió en 1968 y en el 2010 empezamos a dar la licenciatura en enfermería. Ambas carreras son de ocho semestres, en las cuales dentro de toda la currícula tenemos materias teóricas y materias prácticas. Aquí únicamente les puse las áreas del conocimiento que van desarrollando los alumnos, pero durante sus ocho semestres ellos cursan aproximadamente entre cuatro y cinco asignaturas por cada uno de los semestres. Hay un eje que aquí realmente vale la pena mencionar y que quiero resaltarlo, es aquella situación donde ellos simultáneamente a su currícula van cursando algunos programas de fortalecimiento de la carrera. En este caso, hace aproximadamente tres años, nos incorporamos a un programa que se llama México Nación Multicultural, en el cual los alumnos reciben, puede ser por videoconferencia o de manera presencial, conferencias de personas, por ejemplo, personajes destacados en la antropología, en la sociología, donde de alguna manera ellos tienen ese intercambio para poder estar en conocimiento sobre todas las diferentes culturas que pueda haber dentro de nuestro país. Dentro de las prácticas hay una situación que también quiero mencionarles, es algún dos de los ámbitos de prácticas que tenemos en la escuela, que son manejados por la propia escuela, que son dos sedes de prácticas, que es el Centro Universitario de San Luis Lachas de Malco, y un centro comunitario de Tralmille. Estos dos centros están a cargo de la escuela y son manejados por pasantes de la escuela. Bueno, nosotros nos apegamos en el término de la atención primaria, desde la conferencia de Almahata, como la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos científicamente fundados, socialmente aceptables. Bueno, es la definición que tratamos nosotros y sobre todo estamos considerando a la atención primaria dentro del primer nivel de contacto a los individuos, la familia y la comunidad. Esto es porque, bueno, de alguna manera nosotros buscamos, ya les decía aquí anteriormente, dentro de estas materias teóricas prácticas que los alumnos lleven simultáneamente, siempre hay una parte de sus horas curriculares dedicadas a la práctica de la comunidad. Muchas de las materias, cada vez conforme avanzan en complejidad, tienen prácticas hospitalarias, pero siempre tenemos al menos un 20% de esas prácticas tienen que ser en comunidad. Para esto también tenemos incorporados diferentes programas de servicio social, por ejemplo, tenemos esos programas únicamente, la última oferta educativa que tuvimos sobre programas de servicio social, fueron de 78 programas los que se fueron a ofertar a la escuela, 30 de ellos quedaron acreditados por servicio social y en los cuales se pudieron inscribir los alumnos. Muchos de esos, por ejemplo, son atención del embarazo y parto de bajo riesgo, están incorporados a un programa de la RETAES, que es el tratamiento acortado y supervisado en tuberculosis, en comunidades rurales también tenemos pasantes, en servicio social municipal, tenemos servicios de enfermería en el hogar, salud escolar integral, y son diferentes programas los que ellos llevan, y sobre todo está el de atención primaria y enfermería comunitaria, el cual se desarrolla en los centros que yo les había mencionado, en los centros universitarios y en el centro comunitario de San Andrés, Totepec. El centro universitario de San Luis Alchatemalco tiene aproximadamente ya 15 años que he estado trabajando, esa es una comunidad que está dentro del Distrito Federal, lo que es la Ciudad de México, pero está en un área periférica, hacia una orilla, en donde todavía ahí es una comunidad que no es totalmente urbanizada, todavía tiene algunas situaciones rurales, en las cuales, bueno, por eso se seleccionó esta comunidad, para que ellos pudieran desarrollar programas de atención comunitaria. Y bueno, de alguna manera ha tenido gran aceptación por la comunidad, y creo que esa aceptación se reflejó a fin de cuentas, cuando se nos solicitó que pudiéramos trabajar este centro comunitario de San Andrés, en la comunidad de Tlalmille, porque fue directamente los líderes de la comunidad quienes fueron a la escuela a solicitar este servicio que se pudiera hacer. Ya se vio la factibilidad, se evaluó las situaciones del centro, y se vio que era un escenario de prácticas muy bueno para nuestros alumnos de la carrera de enfermería, y bueno, ya tiene dos años que estaba funcionando este centro, a partir de pasantes únicamente, y ambos son escenarios de prácticas de nuestros alumnos. Tanto los alumnos de pregrado, como los alumnos de pregrado, de la maestría y de las especialidades. Dentro de la escuela también, estas dos carreras que tenemos de pregrado, se dan a través del sistema de universidad abierto y educación a distancia. Esto fue a partir… La licenciatura en la enfermería y obstetricia se inició a dar a través del sistema de universidad abierto a partir de 1988, y a partir de 2010 se inicia la carrera de licenciatura en la enfermería. Esto sobre todo con el fin de buscar la profesionalización de enfermeras técnicas en el convenio de Ines de Oportunidades. En México, dentro de la seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene diferentes perfiles de personal. Entonces, a partir de 1900… Perdón, del 2005 se inició un convenio en el cual se pidió a la Escuela Nacional de Enfermería iniciar una profesionalización de tal manera que ellos tenían personal auxiliar de enfermería que se les capacitó como técnicos en enfermería y a las enfermeras de nivel técnico se les profesionalizó hasta la licenciatura en enfermería. Y un proyecto especial que ahorita se está manejando a través del SUA es con la Organización Panamericana de la Salud. Es un curso virtual de aprendizaje que apoya la formación de docentes y la capacitación de enfermeras para América Latina. Para ello se diseñaron material en línea que están dirigidos especialmente a la atención integrada a las enfermeras prevalentes de la infancia. Esta es una de las situaciones realmente que ahorita se le ha dedicado mucho esfuerzo para poder llevar a cabo este proyecto porque, bueno, se espera que realmente tenga un impacto a nivel de Latinoamérica. También tenemos el Plan Único de Especialización en Enfermería. Tiene trece planes de estudio. Uno de ellos es el de la especialidad en salud pública. Tenemos la especialidad en enfermería en el hogar y tenemos la especialidad de enfermería en el niño. Les destaco esto sobre todo porque son aquellos que se dedican más en el área de la salud comunitaria y sobre todo los que se involucran con tenidos de la atención primaria a la salud. El Plan Único de Especialidad dura dos semestres, la especialidad, y siempre dentro de estos dos semestres ellos tienen un bloque práctico en los cuales acuden a los centros comunitarios de la escuela a realizar prácticas. Este es con el fin de que, a fin de cuentas, si bien ya los chicos, los pasantes hicieron diagnósticos de la comunidad, elaboraron diagnósticos de enfermería, priorizaron, planearon sus actividades, algunas de esas pueden ser de complejidad, de tal manera que los estudiantes de la especialidad apoyan a estas actividades que realizan los pasantes en la enfermería, aunque sea por un tiempo. De igual manera, se busca que las alumnas de la maestría en enfermería, las cuales tienen dos áreas de conocimiento, que es educación en enfermería y administración del cuidado en enfermería, también desarrollen esas prácticas e, de igual manera, puedan elaborar y planear actividades con otro, nivel de complejidad, pero de tal manera que siempre estamos buscando que la comunidad sea la que sea beneficiada a partir de esas gestiones que hagan los alumnos allí en la comunidad. Una situación importante es que, bueno, de alguna manera, ya cuando van los alumnos de la especialidad o los de la maestría, se dirigen más hacia los líderes y entonces buscan el desarrollo de ese centro a partir ya de otras actividades a nivel jurisdiccional o a nivel de la delegación, para que también se puedan tener apoyos por parte de ellos. Dentro del plan único de la especialidad, tenemos también el programa de residencia de enfermería perinatal, que tiene 48 enfermeras en formación en un programa de residencia a través del modelo de atención obstétrica en el centro de investigación materno-infantil del grupo GEN, le llamamos SIMIGEN. Este es un centro en el cual fue creado con la intención de ser manejado únicamente por licenciados en enfermería obstetricia para poder llevar el control perinatal y la atención de parto de bajo riesgo y es aquí donde desarrollan las enfermeras perinatales sus actividades y sobre todo porque también hacen trabajo dentro de la comunidad, no es todo el centro, sino ellos tienen que salir a la comunidad a hacer identificación de las embarazadas, el manejo, el control en el domicilio. Este es en el centro de la Universidad de Salud de Salud de Malco, como mencionaba, bueno, este fue diseñado para proporcionar atención primaria a la salud, a la comunidad, a través de participación de estudiantes en servicio social y los estudiantes de la especialidad. Básicamente aquí la actividad, esa es una zona que es de cultivo, sobre todo de invernaderos, que en un momento dado se llegan a atender inclusive a plantas de exportación. Entonces realmente la actividad que ellos realizan mucho aquí es en la salud de las personas que se dedican al cultivo de las plantas y mucho sobre todo por las situaciones de riesgos que se tienen porque las aguas que se manejan no son aguas limpias, son aguas que tratadas, entonces el riesgo que se tiene de contaminación aquí es muy importante. Entonces ellos dedican un gran tiempo para poder trabajar en el programa de salud laboral, en donde ellos tienen que estar visitando los invernaderos, estar manejando todas las situaciones de prevención, vacunación, todas las cuestiones de promoción de la salud, aquí es donde mucho lo realizan los pasantes. Además también el asunto de la nutrición, porque bueno, es una zona de bajos recursos y también aquí se han detectado los dos extremos que tenemos en el país, tanto todavía problemas de nutrición como los problemas de obesidad que se están presentando. Y bueno, esas son algunas de las actividades que realizan, por ejemplo, la detección oportuna de algunos de los problemas de salud, planificación familiar, se tiene una actividad muy fuerte en cuanto a los certificados de salud, en México es una situación que se requiere por situación escolar, se tiene que tener un certificado de salud de los niños para poder ser inscritos a la primaria, y bueno, es una situación importante que se realiza ahí en el centro, hay consultoría especializada, les decía, en aquellas situaciones que requieren ya de una intervención de enfermería de más complejidad, lo hacen las especialistas, y en este caso aquí tenemos unas 43 de las acciones que realizaron, pero sobre todo en la educación para la salud y la protección específica lo que se maneja aquí en el centro. Bueno, en el año anterior, en el 2010, se presentaron cinco grupos de licenciatura de prácticas aquí en el centro, y así también cinco grupos de los alumnos de posgrado, tanto de la maestría como de la especialidad. Y tenemos también aquí el Centro Comunitario de San Andrés Todoltepec, ubicado en Tlalmille, en donde se realiza, es diseñado ya realmente un programa de enfermería comunitaria, perdón, en donde se busca que el profesional contribuya de forma específica para que se adquieren habilidades, hábitos y conductas que fomenten el autocuidado en el marco de la promoción y prevención de la salud. Este centro, lo que se brinda es consultoría de enfermería en atención primaria y es con el objetivo de cuidar, promover, mantener y ayudar a recuperar la salud de los habitantes de San Andrés. Sobre todo aquí se ha visto la necesidad que se tiene de este enfoque multicultural que se le está dando a los alumnos, porque realmente, insisto, es una comunidad que está en la Ciudad de México, pero al estar alrededor todavía es uno de los que nosotros llamamos pueblos, que tienen costumbres muy locales y que a fin de cuentas eso influye para que también el cuidado de su salud se vea a veces, no es tan aceptado la forma como se manejan los servicios de salud.